En 7 meses, 16 agentes de seguridad y justicia del estado de Guerrero, en México, perdieron la vida por actos violentos en la región. A nivel nacional, este estado ocupa el séptimo lugar en número de homicidios, con un alarmante aumento del 20% en comparación con el año anterior, registrando 800 asesinatos en la primera mitad del 2023, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta escalada de agresión revela raíces profundas de la historia de Guerrero, marcada por lo que los expertos denominan violencia caciquil, la cual se relaciona con el control de grupos políticos locales y la marginación de ciertas áreas donde el turismo y la producción de drogas, como la amapola, jugaron un papel importante en la economía regional. Además, la extorsión de actividades legales, como la minería y la agricultura, han exacerbado la situación. Sin embargo, la agresión en Guerrero ha evolucionado con el tiempo. La fragmentación de grupos criminales y la incapacidad del Estado para implementar políticas a largo plazo han dado lugar a una multiplicación de actores delincuenciales más pequeños y violentos. Asimismo, los lazos entre el crimen organizado y algunos sectores del gobierno han generado una creciente corrupción. Esta compleja realidad ha impactado no solo en la seguridad, sino también la cultura y la capacidad de organización de los guerrerenses, quienes enfrentan nuevas formas de violencia en su vida diaria.